¿Dónde estamos? Tendida hasta la próxima. ¿Dónde vas? ¿Cuántos hay gente? 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 Vamos a dar chimpito, ¿cómo que estuviste aquí? ¿Cuántos? ¿No quieres? No, cuando sí, chimpito. No, no. No, no. Um, quéido. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El Chimbo! ¡Dale, padre! ¡El Chimbo! ¡Dale, pobre! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Mía, Lidiona! ¿Usted qué opina de esta ayuda? Que me daba la gente para... Es que está bien. Está bien. Está muy bien. Ojalá mandara más... ¿Ojalá qué? Ojalá mandara más seguido. Ha, ha, más seguido. ¿Mieres? ¡Mieres! ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Presa, no presa! ¡Presa! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Esto, el cabello, el cabello! ¡Vuelva a la mano! ¡Esto, el cabello! ¡Presa! ¡No, no! ¡Es que el cabello, un rey! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. ¿Quién está mentalista? ... Snits de pepino ... jkjjjk Nisi Seguro 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 ¿Tú leders? Ahí le van a dar Ah va pa ... ¡Gracias! Bueno, bueno Yo sé Eso ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡No vemos! ¿Tiene tiempo todavía para una entrevista al ratito? Sí, mire, y le quiero hacer una pregunta después. Ah, bueno, bueno. Oye, un volado, una idea que tenga. Bueno, está bien. ¿Tiene clase mañana? ¿Tiene clase mañana? Gracias. Gracias. ¿Tiene clase mañana? Gracias, papá. Vaya, dame la mano. ¿Cuántos sobraron de esos pequeños? Cinco tendrían que sobrar. Sobraron más de diez. Ah, pues no vinieron quizás todos los niños. No vinieron todos, ¿verdad? ¿Y de los grandes sobraron dos barragos? Sí. ¿Cuántos? Sí, sí. ¿Cuántos de los grandes? ¿De los grandes? Tendría que haber sobrado a dos de los grandes No sé si se tendrá dueño Bueno, lo importante es que alcanzaron y no faltaron Si quieren más pizza, vayan a hacer cola que hay todavía más Vayan a hacer pila ¿Aparte se ven para acá? ¿Quién la tiene? Hace fila para que te den más, guarutía No, 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 ahí está ni semejado ¿Cómo no? Si todas son... Sí, ya está, un rato más que terminen de repartir la pizza nada más ¿Cómo fue? Nada ¿Vos madre y familia así? No me dan Es que está aquí la cola, mira Pero yo dos pedazos ¿Dos pedazos? Dos, uno no me lleno Por la que estás tan gorda Por la que creciste es tanto Os, dos tipos queexp upwards Tendrán jamás No me lleno No me lleno Son de las esp есть para que te dé chasing Como quien te diga Son de las esp työ Son de las esp del adulto Son de las espiestas ¿Ahalos? En demande Si vean la melisa, le voy a caer. ¿Se trajeron? Es que era muy poquita, no. Se me va a caer unas cuatro pedazas a toda la gente. Señora profesora. Qué hermoso se echó la señora. Ella es profesora, sí. ¿Ella no quiso salir a bailar? La señora directora. Ah, la señora directora. No quiso salir a bailar usted. No, es que está el maestro que está bailando. ¿Para qué no me llamaron? Está bien. Cuidado con la mosca. O con las moscarrones. Qué osos. ¿Cuánto tiempo tienen de estar con la escuela así? Así, con este techo. El 2000... El 2002. Estaba peor todavía. Estaba peor todavía. Estaba peor. Estaba peor. Imagínese. Cuando ya estudiaste. Estaba peor solamente era allá. Hay más actividades para comprarles el terreno. Bueno, ahorita no puede decir cuál es la idea que usted tiene. Porque la gente lo va a ver allá en Estados Unidos. En Los Angeles dice que usted puede viajar para esos lados, más o menos. Bueno, sí. Estamos con la idea de ver si colaboramos para mejorar las condiciones de la educación de los niños y las niñas. Aquí, en el canitón, el quebracho del municipio de Jujutla, en el departamento de Aguachapán. Aguachapán. En nuestro querido país, El Salvador. Como han observado ustedes, pues la escuela no reúne las condiciones adecuadas para que los niños reciban una educación efectiva. Porque los niños tienen que estar en un lugar con buena iluminación. Aquí no hay ni siquiera energía eléctrica. Con energía eléctrica, ¿verdad? Así es que quiero contarles de que este día nosotros venimos a dar un show aquí de producciones artísticas El Chipitillo. Los saluda el licenciado José Rolando Menéndez Castro, el intérprete de El Chipitillo de Canal 10. Entonces, quiero contarles que tengo la idea de colaborar para que se pueda comprar el terreno de esta escuela. Me gusta mucho el entusiasmo que tienen los niños y las niñas. Eso es lo que motiva, ¿verdad? Que vienen a estudiar aquí. Entonces, quiero plantearles la idea de que yo podría ir a actuar con mi elenco artístico a Los Ángeles o algún estado que ustedes decidan de los Estados Unidos para hacer alguna campaña de recolección de fondos y poder, digamos, construirles o comprar el terreno. Primero el terreno, el primer paso, conseguir un terreno. El terreno para que los niños después se les pueda construir la escuela. Así es que me pongo a la disposición de ustedes de parte de producciones artísticas El Chipitillo con mi elenco, ¿verdad? Tenemos un elenco de tres artistas que podemos viajar a los Estados Unidos. Solo ustedes mándenos una invitación a través de una entidad o de alguna organización allá. Puede ser una iglesia, ¿verdad? Puede ser una iglesia o alguna fundación o alguna organización caritativa, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a la orden, ¿verdad? Nos avisan al 6-1-40-92-13, ¿verdad? O al 75-69-39-26 o a través de Don Jonathan, ¿verdad? De el... ¿Cómo se llama? Salvador 4K. Sí, del servicio de ese... De YouTube, sí. De YouTube, ¿verdad? Así es que muchas gracias y estamos a la orden para que ustedes nos llamen en estos días. Podemos ir en octubre, en noviembre o diciembre de este año y nos mandan la carta de invitación ya cuando tenga la institución y con gusto nosotros vamos a ir a solicitar la visa a la embajada de los Estados Unidos. En tiempos de no... de época baja, pues los vuelos se pueden conseguir a un precio barato, ¿verdad? Y estamos a la orden los tres miembros que componemos por el momento el elenco de producciones artistas que es El Cipitío para poder colaborar con los niños de El Cantón El Quebracho. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Gracias.